Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al momento de espectáculos de Telefe Noticias. Vamos a hablar de este actor, que es una de las alternativas que tenemos esta semana. Lo conocen como el Pela, en la escena del espectáculo a nivel nacional. Es actor, es cómico y se viene a Santa Fe con una charla profunda, necesaria, pero muy, muy divertida. Te contamos de qué se trata. Jueves, Teatro Municipal. Ya enterraste los sueños que él te asesinó. Te vaciaste. El espectáculo teatral y humorístico Basta de Amores de Mierda se presentará en nuestra ciudad este jueves desde las 20 horas en el Teatro Municipal. Gonzalo Romero es uno de los escritores más leídos de los últimos años y llega con su unipersonal en formato de charla sobre cómo detectar, evitar o salir de relaciones tóxicas. Volver a juntar con las pibas. Además de obras de primer nivel en la escena nacional, el gran coliseo santafesino pone en cartelera Buen Teatro Local. El Teatro Local como alternativa para este fin de semana en la Sala Marechal del Teatro Municipal. Era la más chica y la más linda era. El Teatro Local también se puede ver en la Sala Marechal este viernes desde las 21 horas con la presentación de la obra Montaña Verde Rodea Nube Blanca. Patricia Álvarez interpreta una nueva función de esta experiencia performática que aborda la transformación de lo vital en un cuerpo, entre sus relaciones con lo otro, la naturaleza y su particular vínculo con su deseo. Me desean de todo. Se imaginan el trabajo de producción y el equipo que se necesita para poder ofrecer aproximadamente dos espectáculos por día, de miércoles a domingo, porque eso es lo que hace el equipo de Tribus Club de Arte. Opciones para esta semana en uno de los extraños que más cultura y música tiene para los santafesinos. La música vuelve a tomar la escena en Tribus Club de Arte será este jueves a las 21 horas. En este caso habrá dos propuestas musicales distintas. Por un lado estará Lunático Señor Yamaguchi, quienes compartirán temas de su primer y único disco con canciones históricas dentro del surf rock, matizadas con sonidos pop. La noche se cierra con la propuesta de reggae a cargo de la banda Cicuta. Con esta nueva propuesta, la Municipalidad tiene como objetivo en este programa fortalecer al sector musical. Será con cuatro jornadas donde vas a poder disfrutar de recitales, capacitaciones, muestras. Capital de la Música para los santafesinos. Llega Capital de la Música a Santa Fe. Tendrá lugar desde este jueves al domingo, 18 horas, en la Estación Belgrano con entrada libre y gratuita. En los shows participan más de 100 artistas locales y de la región, entre los que se destacan solistas y grupos como Maca Rivol, Tabo Angelini, Astro Bonzo y Experimento Negro. También formarán parte bandas de distintos géneros, musicales y trayectorias. Los recitales serán en dos escenarios. ¡Suscríbete al canal!